Nos hemos desplazado hacia la Alcaldía de Iztacalco, a un costado del Parque Leandro Valle, sobre la avenida Sur 8 y la avenida Javier Rojo Gómez. Esta es la colonia Agrícola Oriental. Y es que, como se puede apreciar en las imágenes, se ha formado un enorme socavón en el carril central, lo cual ha ocasionado que varios vehículos tengan averías en sus unidades. Se han colocado algunos señalamientos para evitar que los vehículos sigan cayendo. Espera que una cuadrilla de la Alcaldía o bien del gobierno central acuda a este lugar para reparar dicho socavón. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.